Hola y bienvenidos al canal de Aprende Trombón. Soy David Andreu, profesor de conservatorio, profesional de Almonadín y miembro de Thinking Brush. En el vídeo de hoy vamos a hacer flexibilidad y vamos a utilizar la flexibilidad añadiendo movimiento de bala con glisando y también contraexpositor. Así que quédate y vamos a por ello. Te recomiendo antes de que hagas el ejercicio que veas este vídeo sobre 5 errores que no debes cometer al hacer flexibilidad para que hagas mucho mejor este ejercicio. Hoy vamos a hacer un ejercicio de flexibilidad pero también añadiremos un movimiento de bala. En este caso será muy interesante porque utilizaremos glisando. Como bien sabes, para hacer un glisando no tienes que parar el aire. Si tú pararas el aire o lo golpearas, sonaría... Entonces haremos el ejercicio de flexibilidad para fijarnos en que el aire vaya siempre continuo. Esto es muy importante, la flexibilidad. A partir de la quinta posición haremos... Cuando bajemos haremos el símbolo grave en tercera baja contraexpositor. Después cuando hagamos la sexta posición y vayamos a la natural, en vez de venir a la segunda, vendremos a la posición cuarta baja contraexpositor casi quinta. Y cuando hagamos séptima posición, como tendremos que hacer sol sostenido grave, sol sostenido grave, lo haremos en sexta contraexpositor. Sé que puede ser un poco lioso, pero ahora voy a hacer los ejercicios lentos para que puedas hacerlo. Fíjate bien, primero, y después los haces conmigo. Te aconsejo que toques los ejercicios de flexibilidad o cualquier ejercicio como si fueran música, como si fueran frases. No lo hagas mecánico, ¿vale? Dentro de tu mente piensa en cantar y en hacer una frase musical. El ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora haremos el si bemol grave en la tercera con transpositor, tercera menos, o cuarta más, como queréis llamarlo. Haciendo la sexta, haremos el la grave en cuarta menos o quinta más, sería como aquí, la grave. Y cuando hagamos la séptima, el sol sostenido lo haremos en sexta con transpositor. Ahora haremos el mismo ejercicio, pero sumiremos un armónico más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, aquí ya hemos utilizado el si bemol en tercera menos con transpositor. Ahora haremos el lar en cuarta menos con transpositor. Y por último haremos el sol sostenido en sexta con transpositor. Es bueno que variéis de dónde empezáis, no siempre empezar de la primera. Así que ahora vamos a empezar desde la séptima. ¡Suscríbete al canal! 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 la 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 ¡Gracias! Ahora ya vamos con la lenta posición, fíjate bien que haré el símemo grave en la tercera baja, contrapositor, casi cuarta. Ahora, en la sexta posición, haremos do, fa, do, la, el la lo haremos en cuarta baja o casi quinta, contrapositor, la natural. Y por último, en la séptima, haremos el sol sostenido en sexta contrapositor. Si, mi, si, sol, si, mi, sol, mi, si, sol, mi. ¡Gracias! Vale, ahora en la quinta posición, haremos en tercera menos el símemo, contrapositor. Ahora, en la sexta, haremos el la en cuarta menos casi quinta, ¿vale? Y por último, haremos el sol sostenido en sexta contrapositor. ¡Gracias! 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 ¡Vale, ahora también haremos el sí bemol en cuarta, con centuriespester. Ahora vendría en la sexta posición y haremos el La grave en quinta más, cuarta menos como queráis llamarlo. Por último, haremos el Sol sostenido en sexta contraposición. La grave en quinta más, cuarta menos como queráis llamarlo. La grave en quinta más, cuarta menos como queráis llamarlo. La grave en quinta más, cuarta menos como queráis llamarlo. Al subirlo más rápido, cuando hagáis la Q a esta posición, probablemente tendréis que hacer el Si natural en vez de en séptima en segunda. Al igual que cuando hagáis tercera posición, hacer el Do en vez de en sexta en primera contrapositor. La grave en quinta más, cuarta menos como queráis llamarlo. La grave en quinta más, cuarta menos como queráis llamarlo. La grave en quinta más, cuarta menos como queráis llamarlo. Y también accederás a que te suscribas dos regalitos. Así que disfruta de ellos y nos vemos en el próximo vídeo. Mucha salud, música y amor.